Un gran dolor, sentí que era un poco menos que el mundo se me venía encima, que era la... ...gracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la patria. Esperamos que su nombre no sea olvidado fácilmente, que esté en la historia de nuestro país, como el hombre que fue capaz de conducir la transición hacia la democracia en un clima muy complejo, cuando todavía el ex dictador era parte del ejército, era como el jefe del ejército, en momentos donde todavía había una fragilidad de las instituciones públicas. Sus 97 años que alcanzó a vivir reflejan gran parte de la historia de Chile, prácticamente estamos hablando de un siglo, y será recordado creo principalmente por su gestión como presidente de la transición. Ese va a ser su legado, el hombre de la transición en un momento muy dramático, primero porque se aspiraba en esa época a que se cumplieran los cuatro años de gobierno. Esa era la meta, ese era el objetivo, y poder manejar lo que se preveían fuertes tensiones con los militares por el tema de los derechos humanos. Yo creo que el gran legado de don Patricio descansa fundamentalmente en la capacidad que tuvo él de entender que los procesos democráticos requieren de gradualidad y sobre todo de mucha conversación. Sin lugar a dudas, Patricio Edwin es el gran líder que ha marcado la historia de Chile durante el siglo XX. En mi calidad de presidente de la república, asumir la representación de la nación entera para en su nombre... Por su parte, las Fuerzas Armadas rechazan las interpretaciones del informe. Toda su vida fue un ejemplo de, como se llama, de entrega y de preocupación especialmente por las personas más necesitadas. Y por ello se jugó toda la vida, por los más pobres y olvidados, y por hacer de esta parte una parte justa y buena, como él nos lo decía. Y por eso que, como se llama, que por ese aporte de don Patricio nosotros estamos, como demócratas cristianos, estamos eternamente agradecidos. ...de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura. Decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira, nunca más, nunca más atropellos a la...